Ocupa un espacio en el panorama cultural con una fructífera trayectoria, la filial camagüeyana de la Asociación Cubana de Artesanos e Artistas. Durante 35 años se ha dedicado a la promoción del arte, formación y desarrollo creativo de sus integrantes. Ahora cuenta con 173 miembros repartidos en 7 manifestaciones. Realmente nos consideramos dichosos de tener gente sabia que empezó este camino, arduo, difícil, largo, pero un camino que tiene buenos resultados. Por su aniversario organizan un programa que incluye la exposición 35 años de madurez, creatividad e identidad. En la Galería Amidas, ubicada en su sede, la muestra colectiva acoge una representación de varias manifestaciones y técnicas. Podrán encontrar artesanía, textil, talla en madera, miscelánea, la manifestación de metálica y orferrería, en fin, toda una muestra colectiva porque están participando tanto miembros como no miembros de la AACA. Se refleja el trabajo de creadores de la provincia. Esta exposición constituye una oportunidad para exhibir al público piezas artísticas o utilitarias, reflejo del buen hacer de artesanos artistas. En Camagüey, Aimee Amargós, Canal Cubano de Noticias. Aimee Amargós, Televisión Camagüey.